En 1823 se creó la primera bandera que representó a los nicaragüenses. Desde entonces han existido otras siete para simbolizar los ideales y defensa de la patria. Un 5 de septiembre de 1908, el presidente José Santos Zelaya López firmó un decreto legislativo. Se creó el actual Escudo y Bandera Nacional y fue hasta 1971, 63 años después de su creación, que se regularon los tamaños y colores de la bandera y el escudo junto con el himno nacional Salve a Ti, mediante un decreto legislativo del Congreso Nacional. Dentro de las primeras banderas de Nicaragua siempre han sido la mayor parte oscilando entre el color azul y celeste. Tenemos una bandera que fue vigente de agosto 21 de 1823 al 22 de noviembre de 1824. Era una bandera similar a esta, nada más que el color era celeste. Le siguió una bandera que tenía semejanza o parecido el escudo al escudo de la República de Honduras. Y esta fue del 22 de noviembre de 1824 al 21 de abril de 1838. La bandera de Nicaragua no solo tiene un gran valor para el país, sino también para la región centroamericana, debido a que representa la unión de las provincias de Centroamérica conformado por cinco países. Considero que el valor de la bandera tiene que inculcarse en todos los ciudadanos desde las tempranas edades para que vayamos fomentando el respeto y el amor hacia nuestra patria, pero también el respeto a la democracia y a la libertad que esto implica. Desde la creación de nuestra bandera, las autoridades educativas han promovido en las aulas de clase de primaria y secundaria el significado y la importancia de representar a nuestros símbolos patrios. Para los estudiantes, conocer los símbolos de la bandera de Nicaragua es una obligación de todos. Desde el punto de vista social, hemos encontrado en la educación que muchos de nuestros estudiantes, muchas de nuestras comunidades, se les había olvidado lo que es el concepto del Día de la Bandera. Entonces, a través de esta actividad nosotros estamos tratando de incentivar a nuestros estudiantes, a través de lo que es la educación superior, a que recuerden el valor de la bandera, los símbolos patrios, los colores, la importancia que tiene el desarrollo de la historia de la bandera en nuestro país. Porque no solamente es el día de hoy, son más de 100 años los que ha venido desarrollándose el valor de la bandera. Es hasta hoy en día que comenzamos a retomar esa importancia de la cultura y del valor social y moral de nuestras comunidades. Para mí el significado de la bandera es porque es como mi identidad, me representa en todos lados y siempre me va a sacar de orgullo, porque en todos los países nos van a reconocer como el país que somos, como Nicaragua y como mí misma, como Camila, porque siempre me va a identificar. Honrar nuestra bandera es sin duda un gesto de amor para nuestra patria, que nos identifica y representa en cualquier rincón del mundo. ¡Gracias!